¿Qué es el Bosco? 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 Bueno, ya al final os contaré la anécdota, no quiero ahora destriparla, dejo para el final, pero que ciertamente está muy bien iluminado, o sea, ayuda mucho a meterte en el ambiente misterioso del Bosco una cierta penumbra y eso es muy interesante que lo hayan atendido. Nos vamos a encontrar sobre todo con una serie de obras fundamentales, es en las que me voy a basar. Estamos a finales del siglo XV, el Bosco fallece en 1516, estamos celebrando con certeza la fecha en la que murió, no se sabe, ahora veremos cuándo nació, más o menos. Y ciertamente podemos decir que Italia está terminando el 480 y arrancando el maravilloso 580, pero que en el norte de Europa el Bosco es el gran jefe, es el gran artista, más allá incluso, y ahora veremos sus razones también, de grandísimos artistas como Jean Van Eyck o Van der Weyden, que son como los dos grandes ejemplos, o harían la tríada maravillosa de la escuela flamenca que tenemos todos en la cabeza. Bien, como sabéis a mí me gusta contextualizar, porque si no esto no tendría sentido, sería simplemente una descripción o ver en PowerPoint los cuadros no tiene ninguna gracia, la gracia es que yo esto lo presente como una especie como de manual, como de mapa, para que luego vosotros pateéis el terreno y os enfrentéis, nunca mejor dicho, al Bosco. Tenemos muy pocos documentos, pero tenemos algunos que sí nos explican ciertas cosas interesantes. ¿Cuáles son los documentos? Pues los que tienen aspecto jurídico, ¿no? Y tenemos también actas de la cofradía a la que pertenecía el Bosco, que era la cofradía de Nuestra Señora. En realidad se llamaba Jerónimus Van Aken y él realmente nace o procede de la familia de Alemania. Se van a ubicar en Hertenbosk, que actualmente es una ciudad embravante en Holanda que se llama Denbosk, que es de donde él mismo recibe su nombre. Ahora veremos que lo que hace el Bosco es cambiar su nombre por lo que sería el nombre de la ciudad y lo lleva con mucho orgullo, pero además lo lleva con mucho orgullo porque realmente apropiarte del nombre de tu nueva ciudad para que te conozcan como Jerónimo, el de Madrid, pues no es ninguna tontería. Es, como decía, un pintor de cuarta generación, es decir, que estamos hablando de lo que sería casi una larguísima tradición de unos artesanos que están mutando hacia lo que podemos denominar como artistas, como el artista que conocemos hoy en día. Sabemos, bueno, de Alemania provenían de Aquisgrán, no tuvo descendencia, así consta en el testamento, eso sí lo sabemos, que no dejó hijos y que de hecho se lo dejó todo a sus sobrinos. Y debió nacer en 1450, es decir, que murió con unos 66 años aproximadamente y lo que sabemos, y es una triste paradoja, el hombre que supo representar de una manera tan espectacular los sufrimientos del ser humano, pues que falleció muy probablemente de cólera en verano de 1516. Jerónimo el Bosco se casó con una mujer muy rica de Den Bosch, de este pueblecito. Prueba de ello es que le nombran, bueno, pues hermano mayor de jurado de lo que es esta cofradía de Nuestra Señora y va a entrar en contacto con una serie de élites, de realmente clientes, pues muy importantes. Sabemos que tenía mucho dinero porque pagaba muchos impuestos y realmente los actos y las personas con las que cenaba o comía, que es el plato favorito de estas gentes por aquella época era el cisne, que debía ser lo más rico, nos habla de ello, de ese mundo realmente de lujo. De hecho, ahora veremos y veremos unos ejemplos. Se codeaba con gente como el secretario del emperador Maximiliano de Habsburgo, que es el abuelo de Carlos V. Es algo interesante saber que una estirpe de pintores que llega a una ciudad como Den Bosch, en el norte de Brabante, se ven muy liberados cuando descubren que casi no hay pintores, que casi no hay competencia. Probablemente, esta sea una de las claves de la libertad artística que posee el Bosch, que ahora hablaremos, él desde luego, lógicamente, trabaja en lo que sería toda una tradición de aprendizaje de tres generaciones anteriores, pero una de las claves de esa libertad es muy probable que lo que hiciera no estuviera supeditado a la aprobación de un gremio. Bien, la ciudad era una ciudad muy próspera, el típico burgo que nace al final de la Baja Edad Media, el origen, pues como todos los burgos, como sabéis todos, pues es el de un mercado de ganado, un mercado en el que se intercambiaba, es el origen, amigos, nada más y nada menos que del capitalismo actual, en el que hay una oferta, una demanda y todo tiene un precio, dependiendo de los que estén interesados. El Bosco sabemos que residió prácticamente desde la adolescencia, residió en la plaza del pueblo, este cuadro no sabemos de quién es, está expuesto en casi todas las imágenes que vais a ver están expuestas, si hay alguna que no lo esté lo avisaré, y este cuadro que es un anónimo nos contextualiza muy bien el ambiente de la época, que a mí me impresiona mucho porque al final no ha cambiado nada, y más cuando actualmente lo que se hace muchas veces son mercadillos medievales, pero que en esencia es exactamente lo mismo, tenemos ahí al patrono de los paños, que es San Francisco, que está repartiendo paños entre los pobres, esa es la anécdota, pero realmente la ilustración es absolutamente real, está recogiendo lo que el Bosco vio. Es muy importante saber que el joven Bosco y el Bosco que fallece en 1516 ahí, está siempre mirando desde una ventana a la plaza del pueblo, bueno a la plaza de la ciudad, perdón, una ciudad con un poder económico importante y en el que como todas las ciudades en las que realmente hay dinero, se reúnen todo tipo de comerciantes, truanes, vagabundos, charlatanes, ese mundo es el que va a ver desde la ventana el Bosco, es el mundo que le va a impresionar y que veremos que va introduciendo en ciertos cuadros, en ciertas imágenes, es el perfil de la sociedad que él ve desde al emperador, Carlos V, cuando entra en la ciudad con 15 años, conoce, veremos, a Felipe el Hermoso y de hecho es cliente suyo, su padre, el padre de Carlos V, y desde las clases más elevadas hasta las clases más altas, él tiene contacto con ellas, y es muy interesante también porque sabemos que en 1496 hubo un incendio espectacular, es muy probable que ese incendio se quedara en la retina de este artista, y que luego esa afición que tiene por introducirnos un mundo apocalíptico, en el que el infierno, no es solo las llamas del infierno como tortura, sino sobre todo el fuego como destrucción, como destrucción de la vida, como destrucción del pasado y de todo lo que representa el género humano, es fundamental. Bien, estábamos comentando antes que Felipe es muy curioso, no deja de ser curioso, que realmente la única transacción económica de un encargo que nos ha llegado hasta nosotros es la de Felipe de Habsburgo, conocido popularmente en España como Felipe el Hermoso, que se casó con la hija de Isabel la Católica, con Juana, popularmente conocida como Juana la Loca, fue cliente. Juana de Aragón estuvo en Den Bosch, y es más que probable, porque era muy típico que cuando se hacía un encargo, en este caso Felipe de Habsburgo, le encargó al Bosco un juicio final, y es más que probable, porque siempre se firmaba un contrato, y los comitentes, los que encargaban la obra, iban a visitar la obra por si no les gustaba, y tenían la posibilidad de pagar un poquito y dejarse en el taller, o sea que es más que probable que el Bosco recibiera a Juana la Loca y Felipe el Hermoso en su taller, que estaba por cierto también donde tenía su casa. Cambió dos veces de casa, porque cuando se casa con esta mujer rica, se va a la misma plaza del mercado, pero a la zona noble, a la del fondo, donde están las casas más nobles. Hay una incógnita, y bueno, pues nos enteraremos algún día por un telediario que le encontró un papelito tal, pero ciertamente, teóricamente, el Bosco no salió nunca de su ciudad, o por lo menos no salió de Brabante, a lo mejor se desplazó a la ciudad de al lado. Hay una hipótesis, y es que probablemente visitó Venecia, y ahora veremos por qué. Hay unos datos, pero no podemos demostrarlo. Es decir, que este hombre vivió siempre metido en un mundo muy poderoso. Como pintor, desde un punto de vista técnico, vamos a hablar rápidamente, y lo iremos también trufando, se nota una influencia heredada de abuelo y de padre, de Van der Weyden. Van der Weyden, todos tenéis, me figuro, en la cabeza, y la verdad es que lo tenía yo también en la cabeza, poneros el cuadro aquí, todos habéis visitado el Prado, y todos conocéis el descendimiento de Van der Weyden. Por cierto, otro de los pintores flamencos favoritos de Felipe II, ya veremos que el otro era el Bosco y Tiziano, eran sus tres favoritos, de Felipe II. Entonces, desde el abuelo y el padre, están influyendo al Bosco en lo que sería una manera muy parecida a la de Van der Weyden. La escuela flamenca, como sabéis, se caracteriza por una técnica muy minuciosa, muy preciosista, y en la que además van a utilizar el óleo. Ahora hablaremos rápidamente del óleo también. El Bosco llegó a adquirir fama en vida, llegó a adquirir mucha influencia, y tuvo dinero y fue muy poderoso, y tuvo un taller lleno de ayudantes. Y en ese sentido, ahora veremos, porque uno de los grandes problemas a la hora de la autentificación de muchas de las obras del Bosco, es que no se sabe hasta dónde pudo participar el Bosco, o dónde participó su taller. Y es, de hecho, hay un debate bastante importante, incluso ahora mismo, con la exposición del quinto centenario de la muerte, aquí en Holanda. Están las cosas un poco tensas. Él va a firmar con mucho orgullo, latinizando su nombre, Jerónimus, y luego pone el origen, donde él vive, que es Den Bosch, el Bosco. Lo hace con letra gótica de imprenta. Esto es muy gracioso, es como si nosotros, pues no sé, tratáramos de imitar lo que es la tipografía de imprenta. ¿Por qué? Pues lo mismo, todo son hipótesis, no sabemos muy bien, probablemente atendía a una moda, atendía, podía atender también a una cuestión interesada, que era que sus propios ayudantes pudieran falsificar su firma, lo cual tiene bastante sentido. No me quiero enrollar ahora, pero la cuestión de la originalidad en la pintura tradicional, el Renacimiento y en el Barroco, pues es un mito. Los grandes pintores tenían una legión de ayudantes y, bueno, para eso están los especialistas, para decir, mira, esto, este bodegón, lo hicieron los ayudantes descaradamente, pero siempre participaban, porque si no hubiera sido imposible que todos estos grandes pintores hubieran pintado tanto cuadros tan espectaculares. Esto no los hace desmerecer para nada, como demostraré al final. O bueno, hay otras hipótesis, que quería que fuera como un libro. Bueno, a mí esto me parece una hipótesis un poco más romántica, aunque veremos que ciertamente el Bosco no es un ilustrador, es un pensador y tiene un pensamiento bastante claro y contundente. Sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Bien, ¿qué caracteriza al Bosco? Pues todos lo sabemos, la fantasía, un estilo singular de ver el mundo, pero también revolucionó una técnica. El óleo ya se conocía desde casi un siglo atrás, prácticamente, desde principios del siglo XV, y estamos hablando ya de finales del siglo XV. No lo inventó Jan Van Eyck, como se suele decir, Jan Van Eyck ya coge algo que se ha inventado. El óleo es una revolución porque en realidad es mezclar el pigmento, que es de origen mineral o vegetal, con un aglutinante. En este caso el aglutinante es el óleo. ¿Por qué es interesante el óleo? Pues porque gracias al óleo se puede conseguir un efecto de transparencia, un efecto de veladura. Y sobre todo, gracias al óleo se puede llegar a ser tan detallista como quieras, tan detallista como un miniaturista. De hecho, ahora veremos que el Bosco es seguro que trabajara con un tiento, yo no sé si todos sabéis lo que es un tiento, un tiento es un bastón que acaba en lo que sería una cabeza de cuero, que el pintor apoya para que no le timbre el pulso, y es más que probable también, porque existían las lentes, que el propio Bosco utilizará también lentes, sobre todo cuando era un poco mayor y le fallaba la vista. Es decir, que trabajaba con una serie de ayudas y de herramientas precisamente para trabajar en toda una tradición que es la tradición de la escuela flamenca, conocida, como decía, por esa obsesión por retratar la realidad de una manera totalmente objetiva, a partir de una observación minuciosa, retratarla de una manera objetiva. El Bosco es un revolucionario en la técnica, porque frente a una técnica muy detallista que habían trabajado, Jan van Eyck lo recordaréis por el matrimonio de Arnolfini, todos tenéis en la cabeza el matrimonio de Arnolfini, si no lo apuntáis lo miráis en Google, amigos, al final, así vais adquiriendo también memoria visual. Entonces, de repente descubrimos que el Bosco de alguna manera se suelta a la melena, porque introduce la fantasía, pero introduce también una nueva manera de utilizar el óleo, frente a lo que sería el detallismo del miniaturista, él empieza a trabajar con capas muy finas y con un pulso muy rápido. Él lo que hace es encaja con lo que es un pincel rebajado en carboncillo, o sea, una especie como de grisalla, encaja así y luego lo que hace de una manera muy decidida, y esto lo veremos ahora, lo sabemos por los rayos X, los que se ve si un pintor duda o si un pintor sabe lo que está haciendo y tiene una mano firme y decidida. Entonces, él ponía una capa homogénea y luego, eso sí, disfrutaba un montón dando luces y sombras, los pliegues del vestido o los reflejos de la nariz de la caricatura o del demonio que está echando fuego. Bueno, dicho así, parece una cosa fácil, pero, ciertamente, esa era la técnica a grandes líneas. ¿Qué nos sorprende del Bosco? Y ahora veremos sus obras más sobresalientes. Pues que introduce la fantasía con detalles cotidianos, detalles que estaban por allí, que por, además, excavaciones arqueológicas, pues se sabe que en España Den Bosch para los tercios era bolduke y los cuchillos de bolduke eran los mejores. Los cuchillos de bolduke, la cerámica de grés de bolduke, los paños también eran muy buenos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando lleguemos al Jardín de las Delicias, a lo que es el panel del infierno, pues veremos un cuchillo. Está introduciéndonos elementos con los que él ve en el mercado y son elementos cotidianos y, de repente, lo introduce en un mundo de alucinación. Y lo más curioso es que ese anagrama, esa M que tiene el cuchillo, que no se sabe de qué es, muy probablemente del fabricante, como aquí Arcos, Albacete, pues lo mismo, pero no sabemos de quién era, pues se ha encontrado un cuchillo que tiene esa M, lo cual, bueno, pues añade misterio o no, o todo lo contrario. Realmente era una cosa totalmente convencional. Es muy interesante cómo él introduce el interés por el paisaje. El Bosco va a marcar un antes y un después en lo que es la escuela holandesa. Como veremos, promueve lo que será un género conocido como el cuadro de género o cuadro costumbrista, de costumbres populares, para que nos entendamos, pero también introduce un amor y un interés fundamental por lo que es el paisaje y el amor relacionado con el nacionalismo independentista que tienen los holandeses con el paisaje nórdico. Eso será muy interesante también en la pintura del Bosco, cómo disfruta representando no solamente las casas, sino los paisajes. Y cómo también lleva a cabo unas metamorfosis curiosísimas creando sus propias arquitecturas medio orgánicas rarísimas, que están vivas, están putrefactas, están en un proceso que veremos también y comentaremos, aunque sea brevemente, que eran del interés de un surrealista como Dalí, porque estaba también hablando de una cuestión del subconsciente, en opinión de los surrealistas. Trabaja de una manera totalmente espontánea, con esas capas que os decía antes, y hay una discusión, y además de hecho es por lo que ahora mismo hay un gran desencuentro, y es que gracias a la tecnología hay varios tipos de pruebas que se puede hacer a una tabla. Está la radiografía, con la radiografía puedes ver lo que serían las tintas de pintura, con la reflectografía infrarroja ves el dibujo subyacente, es decir, el encaje, y luego está la dendrología, que es la ciencia de determinar la antigüedad de una tabla. No te dice exactamente en qué año se pintó, pero te dicen ese roble, que es un roble del Báltico generalmente con lo que pintan todos los pintores que pintan sobre tabla, pintan con roble del Báltico, porque es lo que mejor aguanta, lo que es la humedad. Si te dicen, este árbol fue talado en 1458, con lo cual sí que ayuda muchas veces a los historiadores para decir, bueno, pues, seguro que no lo pudo pintar nadie antes, lo podría pintar posteriormente, y más cuando sabemos que la madera hay que dejarla en un secadero un par de años. Es muy interesante este cuadro, cuando lo veáis, de San Juan Bautista, cuando vemos lo que son las radiografías y la reflectografía, nos llevamos a una sorpresa bastante curiosa. Este San Juan Bautista, que está meditando, observando a un cordero místico, que es la imagen de Cristo, y cuando hacemos esas pruebas, nos damos cuenta, cielos, que resulta que al lado tenía un personaje. Dices, pero ¿esto qué es? Bueno, esto cuando se descubre en su día, siempre salen de repente, pues los, ah, ya está, claro, es el mensaje oculto, ¿no? O sea, para nada. En realidad, la anécdota del cuadro es que es el comitente, es el que ha pagado. O sea, los pintores no pintarán para ellos hasta el arte contemporáneo, hasta el siglo XIX, y con anterioridad, pintar a partir de un encargo, que puede ser de una iglesia, puede ser el párroco de una iglesia, el comitente puede ser religioso, o puede ser privado, puede ser un civil, y en este caso, pues vemos ahí al comitente. El comitente que estaba el hombre ahí en medio de una escena tan íntima como la contemplación de San Juan Bautista a lo que es el cordero místico. ¿Qué pasó? Bueno, pues es muy divertido, porque realmente había hipótesis de, ah, mira, es que, claro, ahí estaba metido en artes de la brujería, porque realmente ese pedazo de fruta enorme, gigante, es la mandrágora, ¿no? Bueno, pues una planta mítica que nacía a los pies del ahorcado y que tenía efectos alucinógenos y que ingerían las brujas, ¿no? Entonces, de repente, claro, es que el Bosco probablemente era brujo también, mal, tonterías, porque realmente nos habla de un recurso lleno de imaginación muy práctico para tapar a un comitente que una de dos. O se ha arrepentido porque dice, qué ridículo estoy haciendo ahí, porque tengo más protagonismo que tal, o lo que decíamos antes, como Felipe el Hermoso y Juan la Loca, visitan y dicen, ah, pues me gusta como va el juicio final, o mire, es que no me gusta nada, así que hablé con mis abogados porque yo esto no me lo llevo a casa y directamente, a lo mejor, el comitente no le gustó y el Bosco se cargó al comitente y quién le iba a decir al pobre Bosco cuando estaba tapando ahí con capas de pintura que en el futuro íbamos a saber de sus trucos, ¿no? Pero no de sus artimañas, realmente, ni de brujería. Hay una polémica, precisamente a partir de lo que estábamos comentando antes. Sabemos que hay dos etapas, ¿no?, en lo que es la obra del Bosco, o por lo menos eso es lo que sostienen los expertos del Museo del Prado. Ahora mismo hay una polémica entre los expertos del Museo del Prado y ciertos expertos holandeses. Hay un pique ahí importante, entre otras cosas, porque vaya por Dios, en 1568 el duque de Alba se quedó con el jardín de las delicias que se lo quitó a Guillermo de Orans, entonces, claro, los holandeses están un poco dolidos porque el jardín de las delicias debería estar en Rotterdam o en Ámsterdam y no en Madrid. Pero bueno, más allá de anécdotas curiosas y graciosas, pues lo cierto es que sí que hay dos etapas en lo que es cómo encaja los dibujos el Bosco y es lo misterioso, que él hasta 1505 encaja con un pincel con carbón diluido y a partir de 1505 hasta que fallece introduce una tupida red como de trazos paralelos. Entonces, eso es a lo que ha llevado esto, es a que un comité que han creado los holandeses, que es el Bosque Research and Conservation Project en el que están como los grandes especialistas de todo el mundo, eso es verdad, están todos los grandes especialistas, hayan dicho que las obras posteriores a ese año pues a lo mejor eran del alumno aventajado del Bosco, porque los cuadros son buenos, se ve que está la imaginación del Bosco pero probablemente no fueran su, y de hecho el gran disgusto de esta exposición es que este proyecto de los holandeses ha descatalogado obras del Prado, la extracción de la Piedra de la Locura de la que hablaremos ahora, las tentaciones de San Antonio Abad que ahora veremos que no es el tríptico del que hablaremos lo veremos ahora brevemente y la Mesa de los Pecados Capitales que lo tenía en su alcoba el propio Felipe II, se entera Felipe II que esto no era verdadero, hay incluso el gran especialista ha dicho que el carro de Eno lo cual para el Museo del Prado esto es una herejía, que el carro de Eno es de el alumno aventajado, el mejor, que no sabemos el nombre de él pero que no era, no es la mano del bosco y ahí andamos, también es importante para que lo sepáis porque es una controversia que no terminará seguro. En mi opinión, este cuadro hay una cuestión muy interesante, hay acuerdo en algo, ¿cuáles son las obras canónicas? Las obras canónicas son dos pinturas y dos dibujos, las dos pinturas son la adoración de los reyes magos del Prado, el jardín de las delicias del Prado, se sabe que las pintó el bosco sí o sí y solo él, y luego dos dibujos, uno está en Berlín, que es el que veremos y otro no está, que es el del nido de los búhos, pero este que es, perdón, porque está mal, es el árbol del bosco, este dibujo que está hecho a plumilla y que es una maravilla, nos demuestra que probablemente el bosco a partir de empezar a trabajar con grabadores y esta es la hipótesis de los especialistas del Museo del Prado, dejara de encajar como un dibujante y empezara a trabajar como un grabador, esta es la hipótesis, el grabado, ya sabéis que se trabaja sobre una plancha y se trabaja con tramas, cuanto más trama metes más tinta va a chupar ese chasis sobre el que luego se va a poner el papel de grabado y se hacen varias copias, entonces, es una hipótesis plausible pero realmente de momento es una especulación. Este dibujo de Berlín que no está totalmente autentificado aunque tenemos que decir que si no es del bosco está claro que está basado e inspirado en algo que hizo el bosco ahora veremos que el bosco se hace muy famoso porque precisamente hay una difusión espectacular de todo tipo de grabados un montón de grabados hablando de esos mundos de fantasía y alucinación o de juicios finales van a poblar realmente las ciudades del norte de Europa y algunos llegan a España con lo cual tiene una difusión en la época una cosa realmente espectacular pero fijaros este dibujo es muy importante porque contiene una declaración de intenciones del bosco lo que pone arriba en esas letras que nos recuerda además mucho a la grafía de Leonardo da Vinci dice así bueno el título que es el bosque tiene oídos y el campo tiene ojos bueno pues enigmático dice así lo que pone arriba es característico de las inteligencias más pobres utilizar siempre lugares comunes y nunca invenciones propias es decir es interesantísimo porque a finales del siglo XV el bosco está reivindicando que él ya no es un artesano él es un creador él es un generador de pensamiento y nos está hablando también y asistimos en ese sentido a un momento totalmente histórico porque está nace un contexto socioeconómico un nuevo paradigma una nueva visión del mundo que en realidad es la edad moderna que para nosotros en la historia es el descubrimiento la marca el descubrimiento de América momento en el que está vivo el bosco pero que sobre todo tiene relación con el surgimiento de una conciencia independiente y de un pensamiento racional el bosco demuestra que es un hombre de su tiempo y demuestra también esa visión totalmente avanzada en este sentido lo más curioso y una de las paradojas que vamos a ver del bosco es que esa visión fantástica y alucinante nos habla de la libertad de un artista y paradójicamente está relacionado más con la reivindicación de la razón en una sociedad que sale de la edad media hacia la era moderna y que quiere organizarse de una manera arreglada y lógica y que quiere denunciar una serie de pecados y de excesos más que de un tipo que estaba pues eso tomando mandrágora y otros alucinógenos y entonces era un tipo como muy divertido ¿no? que divertido de ser el bosco ahora veremos que para nada es muy interesante porque realmente debemos entender y ahora hablaremos de otras fuentes que tiene el bosco el bosco es un humanista el bosco además lo que promueve en sus obras es efectivamente a la formación en unas capacidades a la adquisición de unos valores y unos principios por parte del hombre y bueno podríamos decir que desde un punto de vista artístico las fuentes del bosco son tres esto es lo bonito de un artista y dices no, es que son tres porque la genialidad proviene del crisol cuantos más ingredientes la ensalada más rica el bosco está influido lógicamente por la biblia pero además no por una biblia normal está influido por una biblia que es la biblia pauperum es la biblia de los pobres la biblia de los pobres nace en Alemania el origen está en la silografía que es un tipo de grabado de trabajado en madera que por cierto es el origen y lo que inspira a Gutenberg para hacer la imprenta que son tipos cada letrita es una silografía labrada en madera que es en tinta y tú puedes hacer la biblia o el libro que quieras entonces igual que se hacen naipes en la época con silografías también se hacen ediciones muy rudimentarias como catecismos que los párrocos de las iglesias utilizaban para aquellos legos que no conocían el latín pues lógicamente les tenían que explicar con ese catecismo visual lo que demuestra que en occidente lógicamente la imagen siempre ha sido un vehículo de comunicación de entendimiento y de ideas de transmisión de ideas lo que es importante y vemos la influencia que tienen esa esa iconografía religiosa popular en el bosco porque hay muchos tipos hay muchos elementos que es que están sacados directamente de las biblias pauperum por otra parte también hay una influencia intelectual hablaremos de un par de libros no no quiero tampoco meterme en demasiada ciencia porque se trata precisamente de profundizar y no echar arena sobre el bosco pero ciertamente este hombre se ve que estaba formado que tenía una cultura y que le interesaba algo que influye en el humanismo renacentista que es el estoicismo también hay influencias populares ya veremos que hay una paradoja porque el bosco critica a todas esas gentes desarrapadas esos vagabundos esos sinvergüenzas esos charlatanes que pueblan que están alrededor pululando del mercado a ver si le engañan a ver si engañan a alguien pero él vive también de lo que sería los dichos populares las reflexiones o de alguna manera lo que es ese acervo popular pero bajo bajo y ahora veremos además que tiene bastante sentido empezamos por una de las obras grandes e importantes y ya aviso que en tamaño es espectacular los trípticos de los que voy a hablar de los que me voy a centrar veremos otras obras pero más de pasada son un espectáculo tienen pues vienen a medir pues cerca de pues como un metro y medio por metro y medio sería el área prácticamente de las tres tablas este tríptico nos habla de una fuente de inspiración que es la religiosa y muy concretamente un tema que es que es una sección de toda la exposición pero no vamos a ver aquí todas las adoraciones le interesa mucho la adoración de los reyes magos la sección es la infancia de Jesús ¿por qué le interesa? pues porque la adoración de los reyes magos transmite un mensaje que es la universalidad del mensaje de Cristo porque le están adorando unos paganos y en realidad esa es la gracia de esta obra una obra que por cierto como buen tríptico se cierra simplemente bueno antes de nada ahora comentaremos en detalle vemos la adoración de los reyes magos y nos puede parecer algo convencional tenemos a la izquierda el comitente ¿vale? a la derecha tenemos a su segunda esposa y cuando cerramos lo que es el tríptico y ahora veremos o sea nos tenemos que poner también en contexto para entender el sentido que tenía un tríptico en la época ¿vale? cuando cerramos el tríptico y está la verdad es que está muy bien montado porque cuando deis la vuelta en el museo del Prado para ver por detrás como está desplegado se ve separado pero a la vez han hecho una reproducción perfecta para que veamos la sensación cuando está cerrado ¿no? bueno pues lo que estamos viendo cuando está cerrado es una misa de San Gregorio en semigrisalla semigrisalla es lo que estábamos hablando es como mezclar pues lo que sería negro o carbón y hacer como una guada ¿no? como una acuarela ¿no? y introduce a otros dos donantes para que veáis la importancia que tiene el que hace el encargo en la parte izquierda veis al padre del donante ¿vale? o sea el abuelo y este es el nieto ¿no? que están viendo como oficia a misa San Gregorio San Gregorio ante un Cristo que es un Cristo muy especial que es el al que le tiene más interés y más cariño el bosco que es el varón de dolores que es el Cristo que está siendo fustigado que es el Cristo que le están castigando duramente y sin embargo es el cordero de Dios ¿no? y aquí alrededor vemos todo lo que sería la historia que va a llevar a la salvación ¿vale? desde lo que es el prendimiento hasta lo que es la propia crucifixión entonces cuando nos metemos en detalle y esto es lo que lo que nos interesa en este en este Belén que es muy poco navideño además porque este sí que está lleno de misterios ¿no? y de cuestiones realmente llenas de sustancia ¿no? es interesantísimo porque es la adoración de los magos pero también de los pastores los magos hacen a Cristo universal los pastores nos los coloca de una manera un tratamiento un poco ambiguo un poco miserable y están como escondidos con miedo porque los pastores son los judíos que no saben exactamente si lo aceptan o no aceptan al Mesías y lo más espectacular que ocurre en esta adoración de los magos que no es nada convencional es que aquí al fondo dentro de lo que sería este caserón ¿vale? que está semi derruido ¿vale? pues donde están los animales es la figura del anticristo el anticristo está siendo testigo de la llegada del Mesías ¿no? el anticristo que está semidesnudo y que porta una falsa una especie como de corona en la que está representada la corona de espinas pero es una corona de espinas falsa porque es una joya ¿vale? y nos está hablando del mal y está acompañado además de lo que serían otros príncipes de las tinieblas ¿no? hay unos elementos que se repiten y de los que hablaremos continuamente cuando veáis un búho en una obra del bosco es el mal no es la luz de la inteligencia como en el mundo grecorromano que el búho es la sabiduría es el saber en el ámbito medieval y en el ámbito del bosco el búho la lechuza es un animal de la noche ¿vale? y además es rapaz entonces aquí lo que estamos viendo es al búho que está observando a un ratoncillo que está ahí como ya prácticamente está medio muerto pero es muy interesante porque al final la esperanza está en el propio pesebre porque en realidad el mensaje de esta obra es totalmente eucarístico el sentido que tiene el oficiar la eucaristía es que en realidad desde luego la salvación es el nacimiento de Cristo pero fijaros que es que ahí arriba está el trigo el trigo sale el pan el cuerpo de Cristo está ahí y no lo puede tocar nadie es muy curioso porque si volvemos un momento a lo que es las partes laterales podemos ver bueno al fondo un Belén pues demasiado idealizado como una especie como de palacios pero fijaros que interesante que interés tiene por trabajar el paisaje y de qué manera tan dulce nada que ver con los trípticos que vamos a ver a continuación en los que si vemos otro tipo de intensidad perdón rápidamente quiero que disfrutéis de una cosa que es interesantísima y precisamente relacionada con esa capacidad de detalle los tres reyes magos están haciendo unas ofrendas que son símbolos están haciendo ofrendas que tienen que ver con el antiguo testamento un antiguo testamento en el que se está prefigurando lo que es la llegada del Mesías la llegada de Cristo lo que vemos por ejemplo ahí a los pies de este rey mago que está arrodillado es el sacrificio de Isaac lo que vemos en el siguiente rey mago es la reina de Saba ofreciendo unos presentes al rey Salomón y el tercer mago que es el mago de color lo que vemos es en una esfera de una manera minuciosísima está representado a Abner arrodillado ante el rey David ofreciéndole que las tribus del norte de Israel se suben al reino de Judá todo ello o sea todas estas representaciones lo que demuestran es que estaba escrito en el antiguo testamento la llegada del Mesías la llegada de Cristo y para coronar la esfera que lleva el rey mago negro un ave fénix que tiene un grano en la boca de renacimiento de vida y de esperanza quedarse contemplando un cuadro del Bosco es disfrutar del dominio técnico y sobre todo de algunos misterios algunos están codificados en la iconografía cristiana porque está en la Biblia Pauperum todo esto que os he dicho son representaciones de catecismo de la Biblia Pauperum pero cuando nos empezamos a introducir en el mundo infernal del Bosco ahí no tenemos ningún tipo de iconografía él es el creador de la iconografía le interesa mucho Cristo paradójicamente el que es cofrade de la parroquia de Nuestra Señora en Den Bosch no le interesa tanto la Virgen y sobre todo sobre todo en el ámbito de pintura religiosa le interesa muchísimo los santos y muy concretamente los primeros santos cristianos y muy concretamente los ermitaños y anacoretas los hombres que se separan del mundo de las miserias del mundo y se retiran a rezar y a meditar en lo que es el desierto o en un árbol ya veremos precisamente en el Bosco lo que significa el árbol paradójicamente el ermitaño y el anacoreta en el renacimiento y en el contexto del pensamiento humanista un humanismo cristiano el anacoreta es todo un modelo a seguir porque tiene sabiduría y tiene templanza aguanta lo que serían las tentaciones del pecado y es una persona que medita y por tanto es una persona sabia que sabe aislarse del mundo y no cae en lo que son las pasiones le interesa mucho y pinta mucho si estos son encargos lógicamente bueno pues hay San Jerónimos San Antonio Sabad ya veremos que San Antonio tiene mucha importancia en la Edad Media ahora cuando lleguemos al tríptico de San Antonio aparte que es que sea el nombre de su padre y él le tiene un especial cariño a San Antonio precisamente porque es el santo de su padre y exhortan pues a ese autocontrol sobre todo a dominar lo que serían las bajas pasiones de la carne antes comentaba hay una sección que es la última en la que vemos la representación de un Cristo en el que además nos demuestra el bosco que tiene una gran capacidad para representar lo que es la caricatura la caricatura que deforma y que nos explica claramente lo que es el sentimiento en este caso terrible iracundo de los que están torturando a Cristo y sin embargo fíjaros que interesante como Cristo nos devuelve la mirada al fiel porque estos son cuadros que se pondrán muy de moda 50 años después a partir del concilio de Trento en la contrarreforma que son los cuadros devocionales pero ya hay toda una tendencia el cuadro devocional se pide no tanto para rezar también sino para colocárselo delante en tu casa las gentes pudientes lógicamente y poder reflexionar y meditar acerca de los sacrificios y dónde está el bien y dónde está el mal es decir el santo como ejemplo y como modelo a seguir y en este caso lógicamente Cristo es el modelo superior es muy interesante como vemos a estos personajes representados como si fueran alimañas algunos literalmente con el collar de perro de caza esto es interesantísimo porque es una flecha de ballesta que utilizaban los diréis bueno no tiene punta es que la utilizaban los cazadores para atontar a las víctimas porque les gustaba darles muerte entonces si sabían que se disparaban con esa flecha en la cabeza dejaban atontado al animal entonces ahí también como para torturar son armas de de tortura la vara como están rasgándole lo que es la túnica todo tipo de de suplicios que está soportando Cristo en mi opinión porque bueno en mi opinión porque pues me figuro como todos vosotros visitáis asiduamente el Prado y ya estamos hartos de ver el Jardín de las Delicias bueno es broma porque nunca te hartas de ver el Jardín de las Delicias pero el Jardín de las Delicias y el carro de Heno sí que es como un vecino que puedes ir a verlo cuando quieras y en cambio a mí este me parece la gran estrella de la exposición porque no tenemos oportunidad y porque ha sido gran préstamo que ha sido el tríptico de Lisboa que sepáis que esta exposición igual que la del greco de hace dos años del Prado cuenta con el aval del Estado o sea no hay dinero para pagar los seguros de esto o sea si ocurre algo madre mía no sé qué hacemos pero son obras que no tienen precio realmente es una una grandísima obra de arte el tríptico de las tentaciones de San Antonio de Lisboa nos habla de la gran veneración que hay en la Edad Media y la gran veneración que le tiene el Bosco al santo ¿no? San Antonio se le invoca durante toda la Edad Media para las enfermedades incurables y de hecho se le invoca también porque lo que es la lo que es la orden está volcada en atender a aquellos enfermos que sufren el fuego de San Antonio ¿qué es el el fuego de San Antonio? es un hongo que aparecía en el centeno y que provocaba una enfermedad degenerativa fiebres llevaba a la gangrena a determinados miembros con lo cual las personas que sobrevivían sobrevivían con secuelas en el mejor de los casos entonces San Antonio sabe de lo que es el infierno por eso rezan a San Antonio para que les ayude el que lo aguanta todo ¿no? el que sabe lo que es el sufrimiento y lo que es la la abstinencia total en el tríptico el diseño general y hoy iremos a unas piezas muy concretas pues lo que vemos ahí a mí o sea realmente es una pasada este tríptico porque sí que me parece muy moderno porque tiene escenas alucinantes y cuando digo alucinante es de alucinación real ¿no? el panel izquierdo me parece interesantísimo ¿por qué? es es el vuelo de San Antonio San Antonio es un santo que es ermitaño en el desierto de Egipto en el siglo III después de Cristo y sufre una serie de tentaciones por parte del diablo entonces una de las castigos y ataques que sufre porque sufre ataques es el vuelo de los demonios de manera popular se decía que las brujas tenían la capacidad de volar y que el demonio podía dotar a aquellos que caían en el mal con las artes del vuelo entonces el vuelo no está bien visto todo lo que veamos volando en los cuadros del bosco malo entonces en este caso vemos unas imágenes espectaculares en las que vemos al pobre San Antonio orando mientras una especie como de diablillos entre canallas y gamberros le están dando una vuelta por los aires y el hombre estoicamente está simplemente rezando no se resiste no se aguanta lo que estamos viendo en la parte derecha lo que bueno lo que he hecho es los dos paneles el panel lo divido en dos estáis viendo a la izquierda la parte superior y a la derecha la parte inferior pero es el mismo panel entonces lo que vemos a continuación es precioso y bueno no es inédito en el arte occidental hay algo muy bonito que es la secuencialidad es decir como en un cómic lo que pasa es que no dividido por viñetas estamos viendo diferentes momentos de la aventura o de la historia y en este sentido un tríptico que es un retablo también se debe leer también lógicamente de izquierda a derecha como si fuera un cómic no deja de ser una relación de imágenes el cómic nace precisamente de la biblia pauperum y nace de los retablos religiosos de la narración visual entonces es interesantísimo porque después del trastazo que se pega el pobre San Antonio le llevan ahí unos frailes como pueden o sea al hombre le hacen auténticas perrerías está sufriendo todo tipo de torturas pero la tortura en realidad no es física las torturas a las que se refiere el Bosco son las tentaciones esas tentaciones ante las que todos al final acabamos encontrando una disculpa y no somos nada fuertes siempre hay una disculpa para que haya la tentación ese es el gran discurso del Bosco bueno lo que vemos lo que vemos por otra parte en no sé si veis aquí una especie como de puerta y aquí una cara bueno que es aquí vemos las piernas vale porque está partido bueno pues esto son las nalgas de un señor que son pues como una especie como de de burdel o lugar donde va bueno pues una comitiva un tanto extraña con lisiados y personajes que tienen un aspecto muy extraño este pájaro que es muy quimérico y que está patinando sobre el desierto que son las las alucinaciones que tiene también un santo que es pero si estoy en el desierto que hace este lago helado no las alucinaciones el no saber que es verdad que es realidad o que es alucinación no y luego lo que serían estos monjes que están ahí en una especie como de de cripta negra y oscura que no hablan del bien o el el huevo del que surge también una ave totalmente extraña en el pico este pájaro lleva graso ¿qué significa graso? bueno pues hay hipótesis bueno pues probablemente tiene relación pues con algo clerical con algún tipo de de crítica ¿no? alguna algún perdón de pecados ¿no? y llegamos a la a la tabla central que es espectacular yo ahí os aconsejo que os toméis todo el tiempo del mundo si podéis porque hay mucha gente realmente pero bueno por eso es importante ¿no? un itinerario aquí de nuevo o sea este hay una gran relación de hecho os recomiendo en el el Museo del Prado ha hecho una serie de actividades muy interesantes como la relación del Bosco con el cine igual que el Bosco inspira a los surrealistas y artistas contemporáneos con los espacios de fantasía y alucinación el cine y el cine de terror y el cine fantástico tiene influencia del Bosco entonces a mí el esta el panel central también me tiene totalmente o sea me fascina porque vemos o sea solamente hay que imaginarse al pobre San Antonio en medio del desierto en medio de un tronco seco y de repente como se le aparece alrededor todo un mundo alucinante de posibles tentaciones y de seres que le están invitando al pecado pero seres también que él él sabe ver que son totalmente demoníacos lo más divertido de todo es que San Antonio nos está mirando nos está diciendo cabe cabe cuidado cuidado porque realmente lo único que vale y nos señala al Cristo crucificado todo lo demás es mentira todo lo demás es fantasía todo lo demás es pecado que está esperando a las personas débiles y San Antonio es muy fuerte bueno qué es lo que podemos ver aquí bueno pues desde luego desde unas mujeres sacerdotisas que están oficiando una misa negra con un negro que lleva un ser con un huevo que nos habla de la lujuria un cerdo tonsurado como si fuera pues un clérigo con un búho en la cabeza todas son representaciones del mal luego vemos también pues comitivas que tratan de ridiculizar lo que es la huida a Egipto o una especie como de antiportal de Belén en el que las figuras son grotescas y son falsas y nos están hablando de la alucinación cuando realmente pensamos que algo es bueno y verdadero y realmente ni es bueno ni es verdadero ni tiene nada que ver con nuestra auténtica fe realmente es un engaño es una alucinación y hay personajes pues que realmente son terribles aquí la mujer árbol que va a los lomos de una rata que lleva un niño muerto y que es el mito de la bruja partera que robaba a los niños y que los sacrificaba o los extraía la sangre y que son cosas que incluso sabemos que hasta el siglo XIX ocurrían a partir de creencias populares porque aquí ya no es una cuestión de misa negra como lo demostrará Goya en el XIX de eso hablamos sino que es la ignorancia del pueblo que piensa que efectivamente pues sacrificando esto o lo otro se puede conseguir un bien es muy interesante también y esto tiene que ver con la sabiduría popular lo que es un pollo desplumado tiene relación con el sexo masculino es un pene y los peces con sus bocas abiertas son vaginas es el sexo femenino y los peces suelen estar siempre abiertos lúbricos esperando engullir algo esperando traicionar esperando que alguien caiga en la lujuria y ahora veremos realmente el Bosco está siempre denunciando lo que son los siete pecados capitales y los está enumerando pues lógicamente lo que hemos hablado bueno lo que hemos hablado tanto la maravilla del arte es que es simbólica él lo está haciendo alusión a los terribles pecados de una manera simbólica ¿vale? no de una manera totalmente directa lo que le concede además de un poder poético pues ciertamente una gran contundencia porque las personas en la época sí sabían lo que se estaban jugando esos animales despiezados ese la relación que tiene bueno una serie de relaciones de lo más bajas o populares pues con lo que son ciertos animales ¿no? y sobre todo que hablan de la animalidad del ser humano siempre no me quiero dejar a ningún personaje pero tenemos que avanzar bien el tríptico cerrado el tríptico cerrado ah perdón si me he pasado me he dejado esto también es muy divertido ¿no? porque fijaros como vemos ahí a un matrimonio de brujos que van volando en un pez en un pájaro pescado ¿no? que nos habla también del mal y fijaros aquí a la derecha el pobre San Antonio está sufriendo nada más y nada menos que las tentaciones de una mujer desnuda ¿vale? que está al lado de un árbol hueco el árbol hueco y en general el árbol suele ser también el refugio del mal que es el búho y el refugio de la lujuria y de otros pecados la gente se esconde debajo o en los árboles luego lo veremos en otro cuadro y si os dais cuenta el pobre no sabe dónde mirar mire donde mire está habiendo tentaciones porque hay unos personajes también actitudes libidinosas ¿no? le están ofreciendo vino lo que es el personaje que vemos ahí que es una tripa con botas nos está hablando precisamente de la alucinación del hambre que está pasando el pobre santo o sea no le pueden ocurrir más cosas y sin embargo él como Cristo a imitación de Cristo hay una cosa que debéis entender y es lo impactante que debía ser tener en tu iglesia iluminada con velas el altar y detrás un tríptico que era el retablo de la parroquia cerrado entre semana cerrado entre semana y cuando llegaba el domingo el festivo se abría a todos los fieles y los fieles veían la verdad entonces lo interesante del tríptico cerrado es que vemos dos momentos de la pasión de Cristo uno es el prendimiento y otro su camino con la cruz al Golgota y en la parte izquierda vemos como Cristo no quiere que Pedro ataque a uno de los que le están prendiendo él evita la violencia igual que San Antonio está evitando también la violencia es un hombre estoico lo aguanta todo y a la derecha cuando está en el Golgota vemos a los dos ladrones y me impacta mucho en los cuadros del Bosco cómo representa desde un punto de vista de psicología al ladrón bueno que de repente se arrepiente y cómo expresa esas ganas de confesar todo lo que no ha podido confesar en vida y de arrepentirse eso es lo que está buscando Cristo y ahí está el mensaje que pide envainar la espada y pide sacrificio y pide reconocer los pecados reconoce los pecados bien el otro gran tríptico es sin duda el del carro de Heno o sea las tentaciones de San Antonio el carro de Heno y el jardín de las delicias son las tres grandes estrellas sin duda de la exposición están muy bien expuestas porque están en medio de la sala y se pueden rodear y el tríptico del carro de Heno pues aquí sí que empezamos a ver una estructura que nos recuerda mucho al jardín de las delicias a la izquierda vemos el paraíso en el centro veremos la anécdota del carro de Heno que tiene su miga y a la derecha vemos el infierno ¿cuál es un poco el mensaje? bueno globalmente es que el hombre sea de la clase social que sea en su afán por dejarse llevar por el goce de los sentidos y el deseo de adquirir todo tipo de bienes materiales se deja engañar por el mal ese es el mensaje del carro de Heno ¿no? el carro de Heno está presente en canciones y dichos populares holandeses de la época ¿vale? entonces a nosotros lo del carro de Heno pues nos parece efectivamente es el momento en el que se recoge la cosecha es un momento de riqueza es un momento de fiesta en el que los campesinos paraban tres o cuatro días después de la paliza que se habían dado y ala a beber y a pasarlo bien ¿no? entonces es un momento de fiesta y entonces se introduce en lo que sería esa sabidura popular de las canciones y los dichos ¿no? y claro bueno ¿qué es lo que dice el dicho? bueno pues lo que dice el dicho es que los seres humanos somos egoístas por definición y ya lo que vamos es a conseguir todo lo que podamos todo lo que me quepan los bolsillos todo lo que pueda pillar pasa el carro de Heno venga pilla ¿no? como sea si puedes con las manos y si no con las varas o si no subiéndote a la escalera a algunos desgraciados los puede llegar a pillar porque son unos inconscientes los más poderosos pueden subirse arriba hasta con con lo que son sus lacayos y los que están arriba viven encantados cantando bailando porque son los dueños de toda la riqueza y es muy interesante porque el panel izquierdo en realidad es un momento es la institución bueno me parece mal llamar la institución es el origen del pecado el origen del pecado que curiosamente no está en Adán y Eva el origen del pecado está en el primer día de la creación en la caída de los ángeles el origen del demonio que será el que haga caer en la tentación a Eva posteriormente ahí lo que estamos viendo precisamente es como son expulsados unos seres angelicales bellos y que se van a transformar en seres horribles que son los que está representando el bosco y que nacen precisamente de esa conciencia de como son rechazados los ángeles rebeldes los ángeles del mal que son los diablos y nos habla también del momento lógico pues de la expulsión del paraíso ahí está el origen del pecado pero fijaros que de nuevo nos encontramos con una secuencia interesantísima porque el origen del pecado y la humanidad no deja de pecar está obsesionada solamente por tener solo piensa en sí misma y pisa a los demás ¿qué es lo curioso? pues que detrás va el emperador y el papa van todas las clases sociales están los ricos y están los pobres todos quieren llevarse algo de leno el diablo está encantado está tocando la flauta y en cambio el único que mira a Cristo que de nuevo es varón de dolores es el ángel que le está preguntando pero oye que es que está todo el mundo a lo suyo realmente has creado un paraíso para que todo el mundo busque el mero disfrute en él el carro de heno es verdad que pasa y está siendo tirado por esos ángeles caídos por los demonios por los príncipes de las tinieblas y es verdad que hay ciertas personas virtuosas que no les llama la atención el paso del carro de heno no caen en la tentación no se dejan arrastrar por esa obsesión de pegarse además a codazos por llevarse algo de heno y sin duda es un infierno curiosísimo el que nos representa aquí es un infierno nada canónico nada convencional ¿por qué? pues porque está en construcción esto es divertidísimo porque realmente lo que vemos ahí es toda una legión de diablos que están como de obreros construyendo y además ahí el bosco ha entrado en detalles como pues con lo que es la masilla como van rellenando lo que es la torre y como aquellos que han ido arrastrando el carro de heno son conducidos allí son engañados al final no obtienen los bienes ni el placer al final lo que obtienen es la perdición ¿y cómo van a acabar? pues van a acabar de ayudantes y becarios de la construcción del infierno lo cual bueno pues tampoco es una mala tortura si lo pensamos por detrás la destrucción el interés que tiene el bosco cualquier tríptico es una disculpa y veremos otros más para representar el apocalipsis un apocalipsis realmente explosivo que ciertamente nos hace pensar que ese niño ese adolescente fue testigo de un den Bosch en llamas que no llegó a su casa pero que efectivamente el fuego era pues la manifestación del mal la manifestación del diablo bien el tríptico cerrado es muy interesante el tríptico ¿qué nos encontramos en el carro de Heno? pues nos encontramos al vendedor ambulante y el vendedor ambulante es un personaje que fascina y que es un poco ambivalente en el bosco en realidad el vendedor ambulante teóricamente somos nosotros o no bueno a lo mejor somos los del carro de Heno no sé ahora veremos cuál es la capacidad de los cuadros del bosco está apelando a nuestras conciencias tú dónde te ves es un espejo tú dónde estás pillando el carro de Heno o eres como el vendedor ambulante que eres un desgraciado que vas de pueblo en pueblo te muerden los perros vas herido no tienes una moneda y encima de defenderte de los perros y de los ataques de los ladrones que están ahí al fondo haciendo prisionero a una persona o de la lujuria con esos dos que están bailando al son de la gaita del que está tocando aquí ¿vale? siempre hay un buen un árbol siempre que me deis cuando haya asuntos sucios el bosco siempre pone un búho en un árbol porque está hablando de la atracción del mal y sin embargo el vendedor ambulante no se plantea en realidad si puede defenderse del mal a garrotazos o si puede caer en lo que sería el placer de la carne él sabe que no está bien y no lo hace y sabe que así no va a salir de su miseria pero lo asume no tiene ningún sentido caer en el mal en realidad uno de los mensajes más potentes del bosco no es tanto hacer el bien como evitar el mal o sea la ecuación del bosco es si evitas el mal estás en el bien ¿no? que puede parecer un juego de palabras y sin embargo no lo es el que evita la tentación vive en el bien el que cae en la tentación y se deja engañar solo porque lo hace el de al lado o simplemente porque lo necesito es el que vive en el pecado es antes os decía que sabemos de la fama del bosco porque un artista que además es coetáneo y sabemos que pertenecía a la cofradía del bosco y por tanto debían conocerse es un grabador que copiaba ciertas estampas cuadros o dibujos del bosco para hacer grabados y esos grabados luego se vendían y tenemos que decir que la imagen era un tesoro y era un tesoro a la hora de no solamente ser un objeto de atracción en cualquier casa sino que también era un objeto de reflexión y que podía llevar incluso pues una leyenda o que simbólicamente nos estaba hablando de qué pues en este caso los amantes con un loco junto a la fuente nos está hablando de lo que sería la lujuria los dos jóvenes que están en la fuente y sin embargo no se dan cuenta los jóvenes los guapos los prometedores que son y tienen arriba a un angelote que está orinando en la fuente y que nos está hablando ya de los bajos instintos y las bajas pasiones pero vemos abajo a un bufón loco y enano que está levantando la fanla a la chica con lo cual nos está hablando también de ese pecado en potencia y de nuevo el cuidado o sea ojo porque está muy cerca lo que es el pecado y todo tiene que ver y aquí llegamos a ese aspecto que habla de un bosco que es un bosco que está obsesionado con lo que sería una moral religiosa bueno no es tanto eso sino también y además todo lo que sería una típica moral o ética burguesa que nace en la baja edad media y que nos está hablando sobre todo pues de criticar todas aquellas conductas licenciosas del pueblo y sobre todo del pueblo llano que a lo que pueden llevar es acabar con un proyecto de convivencia y un proyecto de progreso de todos estos burgos que se están instituyendo y que rápidamente van creando todo tipo de leyes para evitar precisamente que la ciudad sea un caos pero que puedes hacer con las personas que son ignorantes con las personas bajas que solamente están buscando los bajos instintos que trabajan todo el año y luego cuando llegan tres días solamente quieren emborracharse y lo otro que puedes hacer con esas personas en realidad tiene que ver con la religión sí pero tiene que ver también con una moral o con una ética burguesa que se está originando precisamente en ese momento este sería otro ejemplo de esos grabados que sabemos que se distribuyeron y que tienen que ver no con un tema laico sino con un tema religioso pero que ciertamente empieza a convivir lo que sería una concepción cristiana de pecado en paralelo a una ética racionalista que nos está hablando y ojo con esto de un proceso que será una pena pero que será imparable hasta el siglo XVIII que será un proceso de paulatina secularización de abandono de lo que será la religión en favor de lo que será pues una ética de la burguesía que es la clase emergente que crea un nuevo paradigma ¿vale? y que quita del poder a lo que es la aristocracia es el nuevo poder que surge en la edad moderna hay una fuente que sabemos que consultó y que debió leer el bosco que es un libro que es la nave de los necios de Sebastián Brand de 1494 bueno sabemos que esta obra la leyó también un famoso humanista Erasmo de Rotterdam y que le debió inspirar para escribir su famoso elogio de la locura o sea que estamos hablando de un libro muy importante y es muy importante para el bosco porque ya veremos que es que hay una obra que se titula así la nave de los necios o sea que es blanco y en botella ¿no? ahí es donde vemos precisamente ese desplazamiento de lo religioso ¿no? hacia lo que sería una cierta secularización de la ética ¿no? en la que vemos unos personajes que el bosco siempre dice que en el pecado se cae por dos cosas o por loco o por idiota ¿no? entonces la nave de los necios está poblada de esos o sea para caer en el pecado para alejarte de la virtud y para caer en el mal continuamente tienes que estar o loco o ser un ignorante y un estúpido ¿no? y desde luego lo representa con imágenes en las que empezamos a ver que desaparece lo que sería una cierta iconografía cristiana y en el carro de Eno lo hemos visto aparece el paraíso a la izquierda el infierno a la derecha pero un carro rodeen o en la tabla central es una cosa rarísima y cuando luego cerramos el tríptico ¿qué descubrimos? pues que era un tríptico que no era para una iglesia era un tríptico que era un encargo para una persona no una iglesia por cierto importantísimo se da la anécdota desgraciada de que muchas obras en general que son que son sobre todo trípticos o polípticos que tienen más de tres piezas lo que es bueno pues la avaricia del mercado del arte siglos atrás o recientemente lo que hacen es despiezarlos entonces se da una triste paradoja si queréis ver junto el tríptico del camino de la vida hizo esta exposición porque dentro en el 11 de septiembre sus piezas vuelven a diferentes museos en diferentes esquinas del mundo ¿vale? es muy triste que no estén juntas pero en su día los despezaron para una cuestión de especulación del mercado artístico por cierto que la tabla central no se sabe cuál es lo que sí sabemos es que la portada de nuevo era el vendedor ambulante que obsesionaba al bosco ¿vale? lo que es la tapa que cierra y las partes traseras de estas dos tapas son los laterales ¿vale? o sea que lo que nos estamos viendo es el cuadro importante ¿qué se supone que debía ser? pues un juicio final probablemente era un juicio final nos está hablando del momento en que los ángeles tocaran las trompetas y todos nos levantaremos de nuestras tumbas y tendremos que responder de nuestros pecados ¿y qué pone en la izquierda? en la izquierda vemos la nave de los necios en alusión al libro y en la nave de los necios yo es muy curioso porque claro de repente dices pero qué cerca estaban del árbol amigos no están cerca del árbol es que era costumbre tomad nota tener una costumbre como ahora el botellón ¿no? cuando te ibas de juerga alquilabas o cogías una barca te ibas con los amigotes en la barca y metías gran arbusto ¿para qué? ah pues para qué pues para protegerte del sol y de la gente y hacer todo tipo de cosas y divertirte y pasártelo bien y beber y de todo sin que nadie te viera es decir que iban en barcas como camufladas una barca que también tiene en su árbol su búho y que nos está hablando bueno pues en este caso incluso bueno pues pone ahí a unos religiosos también pone a unos personajes este que está tratando de conseguir un pollo que de nuevo hace alusión a la lujuria y al sexo masculino ¿no? un búho aquí arriba lo podéis ver y luego las cerezas las frutas y las vallas del bosque nos hablan nos hablan de la verbena y de la feria y cógete un poco de vino que ya comeremos algo que haya por ahí por el bosque ¿no? las cerezas y todas las vallas y tal por eso ahora cuando lleguemos al jardín de las delicias veremos que hay muchas vallas y muchas frutas porque en realidad son en sí mismas una tentación y nos están hablando por asociación de esa libertad que se encuentran pues en en lo que son las las verbenas ¿no? y las fiestas populares aquí abajo bueno pues la lujuria ¿no? es la parte por cierto está dividido esta ala está dividida ahora se puede unir gracias a que están expuestos pero en su día se dividió y aquí otro pecado capital ¿no? y ahora llegaremos también a la mesa la avaricia ¿no? algo que preocupaba ¿no? para el bosco el origen de todo está en en la ira y en la avaricia ¿no? vemos al moribundo que es o sea el hombre se está muriendo y llega el diablo con una bolsa de dinero y llega el ángel que le está señalando la salvación y a Cristo y el tipo está dudando dice una moneda más por favor ¿no? y aquí una secuencia este hombre es el mismo teóricamente esa es la hipótesis que nos está hablando del poder que ha tenido no solamente del dinero sino del poder que ha sido un caballero y cómo abre su cofrecillo que está lleno de príncipes del mal también que está ahí lleno de diablos que van cogiendo todo lo que atesora ¿no? y le niega a los demás porque en la avaricia estás también perjudicando a los demás ¿no? ¿cuál es el mensaje? aquí el pobre aquí es como una viñeta nueva ¿no? porque ahora este pobre le sigue atacando el perro pero esta vez está pasando delante de un burdel ¿no? bueno y el hombre pues sigue ahí de manera estoica aguantando lo que es el pecado pobre pero honrado que es en realidad lo que está promoviendo la pintura del bosco y llegamos a esta mesita que está en el Museo del Prado que es una mesa a la que tenía mucho cariño Felipe II y que tenía en su alcoba del escorial ¿no? y es muy interesante porque aquí ya llegamos a lo que os comentaba antes es que el bosco es crea todo un género de pintura que tiene que ver pues con lo que sería el costumbrismo la pintura de costumbres costumbres en muchos casos lógicamente licenciosas con un hábito ejemplarizante vamos con perdón con una intención ejemplarizante pues de de reforma ¿no? y en este sentido también muy interesante el mecanismo que utiliza el bosco nos habla también de modernidad y de recursos muy modernos en lo que es la narración y que de alguna manera aparecerán también durante el siglo XVI en España y en la literatura ¿no? y en el propio Quijote que es la inversión simbólica que es atacar lo que estás exhibiendo es narrarlo con tan normalidad y a la vez de una manera tan ridícula que lo que provocas es una crítica es una reacción totalmente inversa ¿no? a lo que estás viendo ¿qué es lo que vemos aquí? bueno pues lo que vemos aquí es los siete pecados capitales pero fijaros os quiero llamar la atención sobre una cosa hay un concepto fundamental en el bosco ventana desde la que él ve la plaza y el mercado del pueblo el espejo del carro de heno en el que nosotros nos tenemos que identificar quiénes somos quiénes somos somos el vendedor ambulante o somos el que está pillando heno y la mesa de los pecados capitales es interesantísima porque es un ojo es el ojo de Cristo en el que nosotros nos estamos viendo reflejados también tiene un carácter especular pero si os dais cuenta es una retina ¿vale? está perfectamente construida lo que es el ojo y en el centro sale de nuevo el varón de dolores diciendo cabe, cabe cuidado, cuidado te ve Dios te está viendo Dios cuando estés haciendo algo de esto no pienses que estás solo no pienses que va a haber perdón entonces bueno pues tenemos pues desde lo que sería la ira ¿vale? la soberbia la ira pues aquí pegándose una palizada tremenda la soberbia que es la mujer y esta hay que mirarlo con mucho detenimiento porque así de primeras vemos a una mujer de espaldas con el tocado que parece una parece una lámpara ¿no? pero no lo es es el tocado entonces hay que ir atrás y como en el matrimonio de Arnolfini de Jan van Eyck os acordáis que sale al fondo un espejo pues aquí el recurso es interesantísimo porque vemos a un diablillo que le está poniendo el espejo a la mujer soberbia que se cree guapísima ¿no? y que está ahí mirándose encantada está enamoradísima de sí misma ¿no? aquí tenemos la envidia de estos dos que están mirando al que posee un halcón ¿no? y que no pueden soportarlo ¿no? los perros que se pelean por un hueso ¿no? y luego bueno pues tenemos también lo que sería la lujuria la pereza la gula y la avaricia ¿vale? o sea aquí la pereza la avaricia y la gula es bueno no me quiero entretener mucho ¿no? aquí la lujuria está muy claro son los jóvenes que están escondiéndose en esta carpa la pereza es que en vez de rezar estar durmiendo el de la gula no tiene no tiene desperdicio porque tienen al niño además totalmente descuidado le ha salido un bulto en la cabeza terrible horroroso la mujer no para de llevarle comida y el hombre está a reventar y aquí tienen un póster del búho o sea es que es perfecto o sea es una cosa realmente se está alimentando para el infierno ¿no? y la avaricia que la avaricia es la corrupción también este es maravilloso porque en realidad es un juez que está impartiendo justicia y está recibiendo dinero la avaricia es corrupción vemos las 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 banditas estas de texto que vemos aquí ¿no? que se llaman las filacterias ¿no? pues nos están hablando de están citando el deuteronomio y están diciendo oye tú verás como caigas en algo de esto estas serán las consecuencias lo dice la sagrada escritura bien hay una obra que parece interesantísima aunque esté ahora mismo en el en la duda de que si la hizo el bosco la hizo un 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 ayudante pero que es una maravilla ya ya nos queda tengo un poco de complejo amigos porque ya sabéis que mi tendencia es a enrollarme y es que el bosco o sea mi problema ha sido que no os cuento entonces bueno disculpadme ya me queda menos muy poquito entonces aquí vemos otro ejemplo de esa ética burguesa que nace y que es ejemplarizante y que nos representa pues pues bueno pues de alguna manera a a la gente ignorante y estúpida que se deja timar por los charlatanes esto ocurría había personas que llegaban a los pueblos y a las personas que tenían problemas de conducta vamos pues que tenían algún tipo de problema psicológico le decían que les traían la piedra la locura y la gente se lo creía y además pagaban porque les extrajera la piedra la locura que les extraían un bulbo de tulipán hacían ahí el look y decían con ahí sanguino les hacían una incisión les curaban así un poco y decían ya estás sano ya una cosa increíble claro los vicios a los que condena el bosco se podrían clasificar en toda su obra no solamente aquí los salvajes impulsos del cuerpo la agresividad y darse a los placeres de la carne la gula y el sexo para el bosco es de lo peor los festejos populares que son ocasión para la grosería el alcohol también lo vemos los vicios del trabajo que es el vago el derrochador y el avaro ¿vale? o sea que realmente sería también en nuestro caso pues la gente que está obsesionada no solamente el vago no solamente la cigarra sino la enfermiza hormiga que solamente quiere trabajar por tener más tener más incluso en un momento quitárselo a alguien ¿no? y la agresividad injustificada ¿no? el imprudente que soluciona todo agarrotazo limpio ¿no? y que entonces efectivamente no utiliza la lógica ni la razón ¿y el mensaje cuál es? bueno el mensaje es que tenemos que estar alertas como los anacoretas ¿no? como San Antonio ¿no? la clave es la moderación y lo que sería una cierta ética del trabajo estamos asistiendo al alumbramiento de esa ética típicamente burguesa ¿no? en la que es muy interesante como los desgraciados los excluidos sociales los vagabundos que en la edad media no eran mal vistos y a los que estabas obligados a dar limosna en la baja edad media y en la edad moderna empiezan a ser excluidos sociales empiezan a ser apestados y hay que son vagos y maleantes ¿no? entonces no hay que darles limosna lo que hay que hacer es meterles en vereda y darles con la ley en la cabeza ¿no? ¿qué dice la leyenda? y aquí ya nos vamos pues esto es un póster realmente y la leyenda es ejemplificante ¿no? dice arriba pone maestro quítame pronto esta piedra ¿no? y probablemente este tipo de carteles eran los que llevaban los charlatanes y los timadores ¿no? o sea ponían ahí una especie como de estandarte para que la gente dijera mira y esto es lo que hace es que te hace una incisión y te saca y ya todo ha acabado este estudio en París y tal tiene mucha ciencia y abajo pone mi nombre es Luberdás Luberdás es o sea literalmente en irlandés en holandés es el perezoso castrado o sea es el tonto del bote más tonto no lo hay en el pueblo pues el tonto del pueblo va da dinero le timan y encima aplaude ¿no? es una cosa increíble siempre hay algún tonto por ahí suelto ¿no? llegamos amigos al al fin de la visita prácticamente porque tendremos que hacer unas conclusiones para cerrarlo todo ¿vale? bueno el jardín de las delicias es sin duda el más atractivo de los cuadros ¿por qué? pues bueno en mi opinión está muy claro que el Bosco cuando hace este cuadro él ya es famoso por la capacidad de creación fantástica de personajes y seres fantásticos y es muy curioso porque es una tabla ejemplarizante y que tiene una cierta moral religiosa pero lo que está tratando de mostrar el Bosco es su espectacular imaginación y además lo hace de una manera avasalladora porque trabaja con un recurso que les gustaba mucho a los romanos que es el horror vacui que es llenar toda la imagen de figuras para que esté todo lleno de vida y todo lleno de elementos donde hacer ¿qué? pues donde deleitarse leyendo las imágenes Hendrik de Nassau que fue el comitente de este cuadro ¿vale? que es un cuadro que luego acaba en manos de los Habsburgo y Felipe II lo reclama para sí cuando cuando el duque de Alba se lo expropia a Guillermo de Orange es un cuadro que sabemos que tenía una finalidad pedagógica para la corte la paradoja aquí es que el Bosco que es un nuevo rico porque en realidad él es un artesano que se ha hecho rico trabajando mucho y casándose con la mujer rica critica a los plebeyos y a la gente más vulgar pero en realidad el mensaje también se lo está lanzando a la aristocracia a la cual sirve y sabemos que la aristocracia estaba totalmente fascinada con estos juegos totalmente simbólicos y que delante de este cuadro en la casa de Nassau hacían juegos mnemotécnicos memorísticos ¿dónde está la cereza? ¿dónde está la valla? ¿dónde está la fuente de los cuatro ríos? ¿y cuántas personas salen de ahí? y se deleitaban mucho observando esto y sobre todo sacando conclusiones moralistas pero ojo porque el jardín de las delicias tiene esa doble vertiente es también un espectáculo bellísimo de hecho la propia denominación popular del jardín de las delicias porque no se sabe el título original no se conoce en bueno no voy a enrollar pero sí el cuadro del árbol del madroño aparece en el siglo XVII el árbol del madroño bueno ahora veremos que haya un drago canario no sabemos si se referían a ese a ese madroño o bueno entonces ¿qué es lo que nos está tratando de transmitir o qué es lo que nos está contando el jardín de las delicias? bueno la lectura como un buen cómic cuando y además espero que este ya lo habréis visto amigos habréis ido al Museo del Prado ya antes de ahora en la tabla izquierda estamos viendo el amor de Dios que crea el mundo para nosotros ese es el mensaje y se lo da además a los hombres se lo da a Adán y a Eva y vemos que realmente es bello y es verdadero y que existe el bien y la felicidad y vemos la fuente de los cuatro ríos que estaba en el paraíso y vemos el árbol del bien y del mal de la ciencia que es este drago canario pero es muy curioso porque el bosco es un personaje realmente especial fijaros como según se ha creado el paraíso ya empezamos a ver el origen del mal un gato se está zampando a una rata está el origen del mal y de la muerte porque eso es lo que pierde el hombre cuando se ha expulsado del paraíso la vida la vida eterna hasta que no llegue Cristo con la redención no recuperaremos esa vida eterna esa esperanza la redención la alcanzamos con Cristo y es muy interesante que además lo ha representado a un Dios muy muy Cristo muy en su persona de Cristo es que podríamos quedarnos pues fijaros voy a seleccionar un poco bueno básicamente el panel central del jardín de las delicias es la degeneración del paraíso entregado a los hombres que lo han convertido en un burdel que lo han convertido en una gran orgía en el que el protagonista el pecado protagonista es la lujuria es la carne ya veremos que en el panel del infierno son castigados todos los pecados capitales pero es como si realmente el bosco en el jardín de las delicias estuviera hablando de que es la lujuria y el sexo es lo que mueve al mundo y lo que introduce al hombre en el mal entonces vemos que de repente hay una degeneración de ese maravilloso paraíso porque para empezar la fuente de los tres ríos está horadada dentro si os fijáis tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba hay imágenes de sexo explícito hay personas desnudas que se están tocando que están practicando sexo o sea aquí es muy interesante el nivel de provocación y de asombro que quiere llevar al espectador el bosco haciendo una obra que que roza de alguna manera la herejía porque tú no puedes hacer un cuadro que está reivindicando la moral y a la vez está representando la inmoralidad esa es la gran paradoja del jardín de las delicias que está rozando lo indecente en la propia representación ¿no? es como si para criticar las películas pornográficas un director de cine hiciera una película pornográfica para que viéramos los defectos que hay en ella no sé si me explico o sea para en ese mecanismo de respuesta el bosco el bosco está arriesgando muchísimo porque es que ya realmente y esa es la paradoja popularmente se le conoce como el jardín de las delicias y del placer ¿vale? y no tanto del pecado y de la oscuridad bueno aquí se está llevando a cabo un rito que es como una danza en la que están las vírgenes esperando a uno de los varones que están danzando aquí frenéticamente con 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 sus caballos ¿no? y todos están viviendo dentro de lo que sería esa fruta de la primavera algo totalmente efímero como la fruta los placeres son efímeros duran un tiempo como las vallas una vez que las hemos arrancado y pasamos ese momento de disfrute nos está hablando también de prácticas contra natura diferentes razas de personajes invertidos que es literalmente ser invertido ¿no? y de nuevo bueno pues los los peces y otros animales que bueno pues representan lo que serían símbolos vaginales o símbolos fálicos ¿no? y que nos están hablando de una especie pues eso de una orgía totalmente desenfrenada ¿no? y llegamos pues seguramente a la parte más famosa ¿no? que es un infierno y aquí realmente el Bosco hace un infierno sobrecogedor ¿no? que tiene unas partes también tragicómicas ¿no? como las del pobre San Antonio ahí en el desierto soportando todo tipo de torturas por el aire y tal bueno pues aquí lo que nos encontramos es una representación espectacular del apocalipsis de nuevo esto es lo que vio el joven Bosco cuando se asomó para ver el incendio de Den Bosch era el fin del mundo pensó el joven Bosco que era el fin del mundo y por eso tiene la sensación de haber sido testigo de él y lo representa también ¿y qué nos representa? pues el hombre árbol ¿quién es el hombre árbol? el árbol como hemos visto antes y representa muchas veces el árbol muerto el árbol hueco donde se esconde el búho donde se esconden los amantes para practicar la lujuria a escondidas de todo el mundo el árbol es el mal el árbol hueco y en este caso es la representación misma del diablo en realidad este infierno es un infierno musical ¿por qué es un infierno musical? bueno de nuevo aparecen igual que las vallas era el deleite y el disfrute de los sentidos pues lo que nos encontramos es que algo que se pone muy de moda y que puede incitar también a la lujuria y el sexo es la música popular que también es un placer momentáneo es un placer efímero todos los jóvenes que se dejan llevar por el alcohol y el venga saca tal instrumento y empiezan a bailar con cualquier toque aunque sea de un cajón de una madera y ya empiezan a danzar y ya a partir de ahí la orgía bueno pues en el pecado la penitencia con todo aquello con lo que habéis gozado vais a encontrar el castigo y es bastante increíble como la lujuria aquí es castigada con un cerdo que lleva además la toca de una monja la avaricia que obsesiona mucho al bosco es este pájaro horroroso demoníaco que va engulliendo a los avaros y luego los defeca porque hay mucha escatología y además en los dos sentidos en el bosco escatología como final del mundo final de los tiempos ¿vale? y escatología como hablar de lo más miserable y repugnante que tenemos todos en la naturaleza los seres humanos y sus detritus por eso también apasionaba al maestro Dalí todos estos procesos orgánicos que a él también le apasionaban aquí lo que sería el castigo por el juego con esas cartas que vemos ahí la envidia sería un castigo con los que están patirando y luego adivinad quienes están aquí los glotones la gula les están están en una venta muy especial porque les van a servir sapos y culebras unos camareros que son diablos y os vais a hartar a comer ¿no? en el en el pecado está precisamente la penitencia e indudablemente aparte de esta gaita que nos habla precisamente de ese infierno musical en el que son crucificados también en esas arpas también nos habla de un motivo totalmente fálico lo que serían esos oídos que son enamorados con esa hoja del con esa hoja del cuchillo que que corta en fin es para deleitarse con mucha tranquilidad cuando se cierra y dice la comisaria no sin razón que dice después de exponer al jardín de las delicias que puedes darle de la vuelta a ver ahora como volvemos a ponerlo en una pared porque la gente va a querer ver como era el tríptico cerrado y el tríptico cerrado es el día de la creación el tercer día de la creación en grisalla ¿no? entonces es un momento es un proceso de nuevo nos encontramos con el cómic el fiel o el comitente cuando está cerrado como si fuera un teatro con el con lo que sería el telón echado vemos solamente el anuncio dice Dios está haciendo el mundo todavía no hay color no hay luz cuando abrimos lo que es el cómic ahí ya vemos la secuencia de hechos y la secuencia de hechos es desagradable es terrible porque nos está hablando de lo desagradecido del género humano al que Dios por amor le regala todo y él lo destruye bien eh estuvo en Venecia el greco uy el greco perdón amigos ya me me el greco el greco estuvo en Venecia por cierto sí además lo vimos el año pasado eh estuvo el bosco también en Venecia pues no lo sabemos pero eh hay una hipótesis que nos hace pensar que probablemente estuvo ¿por qué? eh una razón muy potente un comitente era el eh un cardenal el cardenal Grimani un cardenal que vivió prácticamente toda su vida aunque hizo algún viaje pero no precisamente al norte eh en Venecia y que es muy probable a no ser que se lo mandara bueno pues por por transporte pero que nos nos habla de probablemente algún viaje luego hay una hipótesis que a mí me parece preciosa y que no me parece plausible también yo no sé si habéis estado en Venecia y habéis estado con una góndola y habéis pasado por debajo de un puente con la góndola pero es una sensación bella y a la vez un poco claustrofóbica bueno pues la hipótesis es que ese anillo que es el anillo del paraíso por cierto y que nos está hablando de la atracción que tendrá el paraíso una vez que tenga lugar el juicio final para aquellos que hayan hecho el bien y que los ángeles no tendrán ni siquiera que ayudar a los que vayan al paraíso porque es que el paraíso va a tener será un abismo de luz y absorberá a todos los bienaventurados pues probablemente se esté basando en esa imagen además que es muy contemporánea del túnel de la luz al final del túnel es verdad que he escuchado a un predicador en Holanda llamado Rui Broek que hablaba del abismo de luz que te absorbe cuando mueres si has vivido en el bien cuando vengan las trompetas del juicio final el abismo de luz te absorberá bien ya amigos se está yendo la luz no quiero acabar con vuestra paciencia vamos para dos horas me parece ya no quiero ser infernal como el bosco como vosotros y simplemente como conclusiones bueno como conclusiones amigos este es el infierno que os vais a encontrar cuando vais a la exposición esta es una foto que hice yo con mi móvil vamos a ver hay un montón de gente hay muchísima gente bueno sin entrar a hacer valoraciones de la gente que admite por visita el Prado que por una parte es lógico porque hay unas colas brutales y tiene que dejar pasar a la gente pero entre nosotros también los museos les gusta mucho luego decir 300.000 visitantes 350.000 claro y a 40 por minuto efectivamente puedes llegar a una estada es complicado yo ya os aviso que allí vais a sufrir de alguna manera una experiencia también infernal yo de hecho no pude ir a la inauguración y fui pues a los tres días y menos mal que me fui a las nueve y media y esperé media horita en la cola y fui de los primeros en entrar y este era el panorama con todo esto lo que os quiero decir es que os vayáis con mucha paciencia que es verdad que no se puede comprar no tienen todo el cupo para comprarlo por internet por la web sino que es mucho mejor entre semana ahora que se acercan las vacaciones en el mes de julio que vayáis con mucha paciencia y ser de los primeros porque yo no quiero saber cómo será esto un sábado un domingo a media mañana pues eso es ya totalmente apocalíptico y como conclusiones yo os propongo unas cuando os paséis por estas salas que son muy misteriosas y está muy bien conseguido lo que es la iluminación el Bosco está reflexionando y nos invita a reflexionar sobre sobre el bien y el mal que está alrededor de nosotros y que tenemos la capacidad de dominarlo o no y esto a mí desde luego me lleva a una reflexión que me parece importante ya sabéis que yo soy un defensor del arte contemporáneo y todo lo que propone para todos aquellos que piensan que el arte solo es belleza o que el arte solamente es deleite estético realmente deberían pensar que el Bosco no está buscando solamente un mero deleite estético de hecho los cuadros del Bosco nos lo hacen pasar mal mediante el asombro a lo que nos llevan es a una reflexión a una reflexión constructiva y al final demuestran que efectivamente el arte tiene una capacidad es la transfiguración la transfiguración de la realidad que está representando el artista pero también lo que podríamos denominar como la transfiguración de nuestra conciencia y de nuestra alma o sea ciertamente el greco puede tener la misma efectividad pues que que una reflexión de un predicador y no es una cuestión de moralismo o puritanismo cada cual saca su conclusión contemplando los cuadros del Bosco eso es lo interesante y se lo aplica de una manera personal y totalmente autocrítica o no puede pasar por el Bosco y decir ah mira que cosas pasaban en el siglo XV pero mi última conclusión amigos es que yo anoche me acosté tarde hice zapín y de repente me di cuenta que si el Bosco volviera a la vida estaría también delante de una ventana llena de charlatanes brujas sexo y todo tipo de cosas que hablan mucho de esa lucha del bien y del mal al que estamos siempre expuestos muchas gracias aplausos 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 aplausos